Pablo habló de doctrina, de setorología, de demonios, de Satanás, de profecías, del dinero, etcétera, etcétera, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Entonces, todo estudiante de la Biblia y todo pastor, tenemos que tener conocimientos básicos, porque estamos enfrentando una congregación que nos van a hacer preguntas. ¡Gracias! Esto no es tan importante. Y permítame, permítame nada más hacer un comentario. Yo sí creo que es importante, el tema escatológico, creo que es importante el tema del futuro, creo que es importante el tema del pasado y creo que es importante el tema de ahora. Entiendo, ahora explíqueme si estoy bien o si estoy mal, pastor Armando. Entiendo que cada ministro tiene una vocación, una palabra, algo que lo apasiona y para lo cual se meten profundamente a estudiarlo y no es así para todos los pastores. O sea, cada uno tiene, igual en la medicina, hay ortopedistas, hay oncólogos, hay etcétera, 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 hay de todas las ramas, cada uno en su especialidad. Este, el hecho de que un pastor no tenga esa especialidad, no creo que la iglesia la hace mala o incompleta, ¿cómo lo ve usted? Claro, así como la medicina, hay diferentes prácticas, ¿verdad?, como lo acabas de mencionar, la oftalmología, pediatría, etcétera, etcétera. En la Biblia también, ¿verdad?, hay personas que se enfocan más, hay evangelistas, como Bonqui, ¿verdad?, el alemán que acaba de morir, Luis Palau, Billy Graham, que el mensaje Billy Graham era 100% evangelista, siempre predicó el evangelio, nada más, el evangelio, el evangelio, el uno reconoció, yo no soy teólogo, Dios me llamó al evangelismo, etcétera, etcétera. Sin embargo, como en la medicina, tanto el pediatra, como el oftalmólogo, como todos, tienen que tener un conocimiento básico del metabolismo humano, básico, ¿verdad? Entonces, bueno, yo estudié cuatro o cinco años de medicina, ahora me especializo en esto. Entonces, todo estudiante de la Biblia y todo pastor, tenemos que tener conocimientos básicos de esoterología, de la salvación, de demonología, de escatología, porque son los conocimientos básicos, porque estamos enfrentando una congregación que nos van a hacer preguntas. Entonces, hay unos que dedicamos más tiempo, George McDowell, a la apologética, este, o, este, ¿cómo se llama?, David Zacharias, que ya murió, se dedicó completamente a la apologética, y así tenemos grandes hombres de Dios, como el doctor Jack Hayford, que se dedicó al estudio de la iglesia en California, que murió, Bill Bright, que se dedicó al estudio para levantar iglesias, y así cada quien tiene su área. Pero es importante, partimos de este hecho en este programa, que si una tercera parte de la Biblia es profecía, pues el amor de Dios, no voy a dedicar mi vida todo completamente a las otras dos terceras partes. Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso cuando se despidió, Hechos capítulo 20, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Pablo habló de doctrina, de setorología, de demonios, de Satanás, de profecías, del dinero, etcétera, etcétera. Tenemos que abarcar todo el espectro que está en la Biblia, para que podamos ser verdaderamente hombres de Dios. Y ahora ya profundizar y ya dedicarse a eso, como yo lo he hecho, pues ya es un llamado especial, porque cada quien, vuelvo a repetir, tiene este llamado. Pero básicamente todo pastor tiene... Vean cómo termina el Apocalipsis capítulo 22, y les hablo a mis hermanos pastores. Apocalipsis 22, versículo 16. Así termina el Apocalipsis y la Biblia. Yo Jesús he enviado mi ángel para darle testimonio en las cosas, en las iglesias. Así termina el libro del Apocalipsis. Ahora, si no te interesa la Biblia, no te interesan las palabras de Jesús, ni el testimonio que Jesús nos está dando, porque lo escribió a las iglesias. Una preguntita, pastor, porque nos vamos a ver en unos días, posiblemente ya en Dallas, y me encantan los miércoles que tenemos la oportunidad de comernos alguito ahí juntos, y le puedo preguntar, pero se me va a olvidar, porque, ¿verdad?, se me va a olvidar tal vez. Usted dice que una tercera parte de la Biblia es profecía. Yo, primera vez que lo escucho así, pero no profecía hacia los tiempos del fin, sino mucha profecía que se ha dado en cuanto a la humanidad, en cuanto a Jesucristo, en cuanto a, qué sé yo, lo que iba a pasar con el pueblo de Babilonia, con esto, y juicios que iban a haber, todo eso, mucha profecía hay. Pero, digamos, en cuanto a temas futuros, como es que usted trata, el rapto, segunda venida, etcétera, etcétera, no es la tercera parte de la Biblia. ¿Dónde se refiere a eso? Bueno, el rapto es profecía. Sí, por eso, pero... La venida de Jesucristo es profecía. Ajá. Sí, la venida que Jesucristo iban a hacer de una virgen era profético, ¿verdad?, que lo iban a crucificar. Era profecía, pero, digamos, no hacia la que estamos, digamos, a la que está apuntando usted. ¿Qué porcentaje de la Biblia será en cuanto a esa otra, la que estamos esperando? Que no se ha cumplido aún. Correcto. La primera, la primera palabra que Dios dio, Génesis 3, 15. La primera promesa del Mesías comienza proféticamente. La semilla de Satanás, ¿verdad?, va a tratar de lastimar y hacerte caer, y la semilla de la mujer te dirá en la cabeza. Así que vemos desde el principio de la Biblia hasta el Apocalipsis, que por todo... Vuelvo a repetir, una tercera parte del Génesis al Apocalipsis es de carácter profético. No hay un solo libro del Antiguo Testamento que no hable de profecías. No hay un solo libro o de los Evangelios que no tenga profecías. No hay un solo libro de los apóstoles que no tenga carácter profético. Así que cuando hablamos que una tercera parte de la Biblia es de profecías, es desde el principio hasta el final, que son profecías, eventos que van a suceder adelante de nosotros, para que cuando comiencen a suceder, nos demos cuenta la generación que los estamos viviendo, que la Palabra de Dios es verdad. Ok, bueno, seguimos la conversación allá en persona. Doña Marta Hernández pregunta a Pastor Alduzin, ¿qué pasará con nuestros familiares que aún no se convierten a Cristo? Cuando sea el rapto de la iglesia, y dices que si Dios promete que en mi casa y yo seremos salvos, ¿qué pasará con ellos? Bueno, ¿por qué no han sido salvos? O sea, si tú, el que hizo esta pregunta, eres cristiano, comienza a preguntarte ahorita si tu vida realmente es de testimonio en tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, primos, suegros, cuñados, etcétera, etcétera, para que puedas morir en paz. Pero si realmente has sido tú de testimonio ahorita que estás hablando de Cristo y les has dado un buen, no solamente palabras, sino con tu propia vida, ellos se han dado cuenta, han descubierto que tú eres diferente al Pablo, al Rodolfo, al Carlos que conocieron antes, entonces tú puedes morir en paz. Porque, ¿qué pasará con ellos? Ya tú no tienes la culpa, ni yo tampoco. Si hay alguien en nuestra familia que le hablamos y no se han convertido, pero, ¿verdad?, darán cuentas porque se llama la responsabilidad individual de cada ser humano. Así que esto solamente Dios lo sabe, pero tú puedes morir en paz y yo también, al saber que podemos dar un testimonio fiel, verdadero, de lo que es Jesucristo, de lo que hizo en la cruz, de su amor en la cruz, y ya todo lo demás se lo dejamos a Dios. Quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube y puedas disfrutar de contenido como el que estás viendo y muchísimo más. ¿Qué tal si te mantienes cerca de nosotros? Mantente cerca de Enlace.